Dice Ciencia rebriga, ni modo que rebriga A la que le previó El más pequeño Ayer besó su voto y preguntó por ti Y me llené de celos Pues me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran a ti Y eres a tu papaya Quedaba muy bien conmigo Solito los recuerdos Y en tu maldito amor Y ahora te volviste Y quieres que le briga Ni modo que rebriga A la que se murió Y ahora te volviste Y ahora te volviste No te vienes Y allá besas Y el mejor Me sentí En tu maldito octavo Y ahora te volviste 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 ¡Suscríbete al canal!